Global Shared Learning es la iniciativa internacional del TEC de Monterrey que te permitirá encender tu potencial global. Elimina las fronteras y desarrolla nuevas habilidades. Aprende de nuevas culturas y conecta con estudiantes y colegas en el extranjero. Como estudiante, puedes ser parte de esta red y crear oportunidades globales para tu futuro al inscribirte a grupos, materias, cursos y otras actividades como Global Shared Learning Classroom, Global Shared Learning Week, Global Shared Learning Connections, Global Shared Learning Sustainable Micro Internships, Global Shared Learning Citizens, Global Shared Learning Virtual Exchange Programs. Como profesor, puedes postularte a estas colaboraciones internacionales así, con Global Shared Learning, el mundo comparte su experiencia contigo para que guíes tu desarrollo a donde tú quieras.